Hola demonios, ¿qué tal? Soy Rod con Barro y estamos aquí en otro capítulo de Mountain Blade 2 Bannerlord. Muchas gracias por todos los que me habéis dado algún tipo de nombre para las espadas y todo eso. Así que vamos a esperar con el tiempo, ya veremos, a ver que cuando tenga habilidades un poco mejores, pues intentaré ponerle algún nombre de los chulos que me habéis pasado, que la verdad que a algunos tiene bastante creatividad y la verdad que está bastante bien. Para ahí lo que quiero hacer es que necesito, veo que mis armaduras no están a la altura de lo que tiene que ser un Lord Demonio y me parece a mí que me va a tocar tener que coger y hacer algo de dinero e intentar reunir lo suficiente para poder comprarme alguna armadura en condiciones. Tenemos también, bueno, no mucha cosa, pero tenemos alguna 11, no me va a dar tiempo a hacer mucha cosa, pero bueno, vamos a intentar fundir un par de estos. No tengo materiales, carbón, siempre el carbón importante, pero me parece a mí que no vamos a tener nada, no vamos a tener para hacerlo. Vamos a intentar comprar algún tipo de armadura que esté un poco mejor. Bueno, si es que hay cosas, la verdad, bueno, 20, esta, mira, esta tiene 22, 1400. Necesitamos la cabeza de lobo, de 8, de lobo, no sé si hay, me parece que sí, ah sí, la cabeza de lobo está aquí. Hay yelmos bastante guapos, necesitaremos alguna hombrera, bueno, un poco de todo, pies, torso y bueno, muñequera, todo. Un poco de todo porque veo que nos falta un poco de defensa porque a la hora de atacar con los ataques y todo eso, nos dan un poco de cañita. Hay torneo, ¿no? Me parece que hay torneo, ah no, la arena está ahora cerrada. Vamos a esperar un poquito aquí, de mientras, va a ir recuperando yo también vida, hacer que se haga también de día. Igual vamos a ir a la arena y miramos, vamos a unirnos al torneo, venga va. No voy a apostar nada, porque visto lo visto, quiero palmar. ¡Uh, un yelmo de escamas! Muchísimo mejor que lo que tenemos. Muchísimo mejor que lo que tenemos. Vamos, va, me ponen las apuestas. El dinero, me puede el poder intentar hacer dinero fácil, pero en estas cosas muchas veces el dinero fácil puede ser bastante complicado. Bueno, bueno, bueno con la hacha. ¡Achitas, achitas! ¡Achitas! El rotel, achitas, los he reventado. Han quedado todos reventados. Bueno, pues para la próxima. Pues ese yelmo me gusta, eh. Mira, es otra forma también de poder conseguir alguna arma, alguna armadura mejor. Pues siempre está bien, lo podéis probar. Ir en distintas facciones, dependiendo de las facciones tendréis una armadura diferente y todo eso. Y bueno, pues siempre está... No está de más intentar... Ostras, me he protegido mal. Me he protegido mal. Me he protegido muy mal. Muy, muy mal. Muy mal. ¿Para qué protejo hacia arriba cuando... Hasta abajo, madre mía. Qué mal, qué mal, qué mal. Es que este tipo de armas, las hachas, no me gustan nada. Son difíciles de... De... Eso sí, pegas mucho. Pegas mucho, pero bueno. Eh... No, no paso, ¿no? A la siguiente, ¿no? A abandonar. A tomar por saco la bicicleta. O nada, otra vez que hemos perdido algo. Vamos a intentar a ver si hay alguna misioncilla que nos pueda venir bien. La aldea necesita animales de tiro. No hay ningún atío de matar bandidos o algo así. Mira, sacadores, 25. Vamos a ver si los pillamos. Que nunca vienen mal. Mira, además ahí yo creo que se van a juntar unos cuantos. Vamos a intentar atacarlos. Vamos a ir a por ellos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿La guerra a quién? Los esturguianos nos han declarado la guerra a nosotros. No sé, no me ha dado tiempo a mirarlo. A ver. A batania. Vale. Tenemos otro frente abierto. Tenemos el frente abierto del imperio y ahora esturguia. Bueno, pues... Lo vamos a tener complicado. Siempre que se tiene dos frentes suele ser bastante complicado poder luchar. Vale, vamos a poner a nuestras tropas. Voy a ponerlas todas behind the musgo. Vale. Las vamos a poner todas protegidas. De tal forma que vengan ellos. Que vengan ellos y a tomar por saco. Que vengan ellos y que sea lo que Dios quiera. Ahí vienen. Vienen por ahí, ¿no? Vienen ahí. Levantan la tierra del camino. Vamos a ver. Bueno, 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 bueno. Qué disparo de flecha más malo. Voy a ver si consigo dar alguna. Porque tengo que subir mi habilidad de flechas. También lo suyo sería subir un arco mejor. Unas flechas mejores para poder tener algo más de fuerza. Hacer un poquillo más de daño. Que nunca viene mal. Bueno, vamos a desatar nuestra ira con el jarabe a cero. Vale. Pinchadita, pinchadita. Que no hemos hecho nada. Vamos a intentar a ver. Es que esto del pinchito. Hoy, wow, 67. Es que hago mucho daño. Pero me doy cuenta. Bueno, ahora me han dado con piedras y armas cutreras. Pero bueno. Cuando voy contra ejércitos un poco más elaborados. Que no son saqueadores cutrifatis. Pues la verdad que a la hora de que me den golpes. Lo noto. Noto el golpe totalmente en el pecho. Y me revientan 10 saqueadores. De acuerdo. Y gente para subir del level. Así que maravilloso. Vamos a ir subiendo un poquito de todo. Hemos perdido dos tropas. Si no me equivoco. Hemos perdido dos. Uy, tenemos alguna rapiña. Por ahí. No está mal. Vamos a acercarnos también a este pueblo. Ya digo. Voy a intentar jugar a un ritmo. Por eso. Un poco pues. Intentar. Ir superando un poco el ejército. Ir mejorando un poquillo el ejército. Hacer algunas misiones. Entrenar a las tropas para tal. Venga va. Vamos a hacérsela simplemente por el hecho de. De mejorar relaciones. Y todo eso que nos va a venir bien. Y luego también. Nos viene también. Perfecto para subir un poco de reputación. Porque nuestro clan todavía no ha llegado a nivel 2. Intentamos a ver si conseguimos llegar al nivel 2. Que sería lo suyo. Y así poder optar a ser señor de batania. Que nos den algún tipo de propiedad. O alguna cosa que nos puedan ayudar en la aventura. No reclutaban. Ostras. 600 pavos ahí por ahí. 600 ahí por ahí. Vale. Tengo que entrenar a 5 tropas. 600. Hay que tener cuidado. Voy a intentar reclutar peña. Porque veo que la cosa se está poniendo un poquillo difícil. Lo malo es que estoy de dinerito bastante flojete. Las apuestas. Las apuestas no han ido muy allá. Vamos a intentar reclutar todo lo que podamos. Ir haciendo. Mira. Hay más misiones. Más cosas. Buah. 100. Hay. A veces sí que es verdad que consigues tropas. Buenas tropas. Están sacando un pueblo. Voy a ver. Voy a acercarme. Voy a acercarme. Que a veces suelen ser grupos pequeños. Y nos vendría bien atacar contra... Uf. 89. Ni de coña. Ni de coña. 52. 80. Están asaltando todo, tío. Están asaltando todo. Si se acerca este... Vale. Quieto. Quieto. Te acercas. Buah. 600 por ahí. 600 por ahí. 80 por aquí. Había uno de treinta y tantos por este lado. Podría... Ese podría estar bien. El castillo ese le están asediando. Son 600. Son muchísima gente. Si forman algún ejército o alguna cosa. Se podría llegar a hacer algo. Pero me parece a mí que va a estar complicado. Buah. Están atacando muy, muy coordinadamente. Lo están haciendo muy bien, eh. No entiendo por qué. La inteligencia artificial cuando está en tu contra. ¿Vale? Cuando es un ejército enemigo. Va muchísimo mejor. Está mejor organizado. Que el nuestro propio. Yo todavía no lo entiendo. Y ejércitos. No hay ningún ejército montado. No hay ningún ejército. Vale. De acuerdo. Maravilloso. ¿A qué co-leches esperan? Iba a decir una palabrota, pero bueno. Necesita ayuda. Necesita ayuda con los bandoleros. Perfecto. Estas son las misiones que me molan. ¿Vale? Venga. Perfecto. Venga, va. Venga, va. Pim, pam. Pim, pam. Cazaré estos de bandoleros por ti. Estas misiones son las que me molan a mí. Son sencillas. Nos ayudan a ganar experiencia. Nos ayuda también a ganar dinerito. No sé si los pillaremos. Yo creo que sí. Sí, 3 con 4. 4. Mira, estos de 11. Uy, que os habéis cruzado en mi camino. ¿Para qué corréis para este lado? Si vengo yo. Muy bien, puedo uniros. Pero te vigilaré mucho. Creo que soy imbécil. No confío en ti. ¿Vale? Y vamos a atacar con él. Quería unirse directamente, tío. No, no, no. Yo quiero darte jarabellito de acero bien rico. Veamos esto. Vamos a ponerlas aquí. Arqueros. Arqueros, arqueros en esta zona. Más cubiertos. Y ya está. No podemos hacer gran cosa. ¿Vale? Así que lo vamos a dejar ahí. ¿Dónde está el enemigo? Justamente al frente. Voy a mandar un muro de escudos. Para nuestros amigos. Ahí está. ¿Vale? Muro de escudos. No me gusta. Podríamos adelantarles un poco más. Sí. Vamos a intentar adelantarles un poquillo más. ¿Vale? El enemigo, justamente, los arqueros están por la parte lateral a darles caña. También otra forma de que podéis hacer es directamente poner vuestra arquería al frente de la infantería. Y cuando llegue el enemigo, echarla atrás. También eso de una técnica también que podéis... Bueno, técnica. Una táctica que podéis usar. Luego estoy yo, que estoy fallando todas las flechas así a cara a perro. Pero bueno, Pelocho tiene que morir. Pelocho half-stai. Ahí está. Reventado. Bueno, no lo he reventado. 88 se lo he hecho de daño y ya está. ¿Vale? Ahí está en una zona perfecta, maravillosa, porque para ahí para que suban las tropas enemigas lo tiene difícil. Y de mientras es que les han ido reventando totalmente. No hemos perdido ninguna tropa. Es más, hemos conseguido que suba gente de nivel. Así que maravilloso. Esto nos viene muy bien. Tengo algún caballo reservado por ahí para así por lo menos sacar algo de... También para sacar alguna tropa a caballo. Pues nos viene bien. Caballo de batalla imperial. Tengo dos. Cuestan una pastita. Y bueno, siempre están bien. Uy, a ver si estos los pillamos. Pero me parece a mí que corren un poco. Les hemos perdido. Se han metido behind the trees. Y no los vamos a ver. Estos no creo que me sirvan. Nah, se corren mucho. ¿Esto qué es? Han formado un ejército, ¿no? Han formado un ejército. Es que es lo suyo. 4,5. Es que llevo muchos prisioneros. Llevo prisioneros y me hace que vaya más lento. Así que vamos a vender. Vamos a vender los prisioneros. Vamos a darles a que nos den un poco de dinero. Bueno, 80. Bueno, no está mal. Volver al centro. Vamos a también hacer la rapiña paupérrima. Que teníamos algo de rapiña. Todas las capuches y todo esto lo vamos a vender. Y de esto... Vale, perfecto. Incluso vamos a aprovechar ya que estamos aquí. Vamos a entrar en la forja. Algo tenemos de resistencia. Así que vamos a fundir algo. Algunas cosillas. Haciendo más carboncito. Con las habilidades esas consigues bien de carbón. Vale, vamos a ello. Y ya está. Ya tenemos ya poco a poco. Y vamos subiendo habilidad. El 37. Está 37 de habilidad de forja táctica. No me había dado cuenta que tenía una de táctica. ¿Qué tenemos aquí? Terreno nevado. Simulación en campo abierto. Planicies y tal. Ah, sí. Esta es la que teníamos un poco de duda. Movimiento aumenta de campo nevados o boscosos. ¿Y estos en cuáles? En batallas en campo abierto. Estepas. Desiertos. Vamos a poner la de boscosos. Vamos a poner la de boscosos. Yo creo que es la que mejor nos va a venir bien. Forja. Nivel 37. Lo hemos subido ya sabéis a tope el enfoque. Ya veremos a ver si nos da para algo. Uh, saqueadores bien ricos. Uh, queréis saquear a estos pobres comerciantes. No te preocupes que ya voy yo. Eh, no te, si no te rindas pues vas a morir entre terrible suprimimiento que es lo que necesitas. Es lo que, es lo que te mereces. ¿Vale? Vamos a ver primero muro de escudos. ¿De acuerdo? Se, se hacen más comprimidos. Y vamos a poner a los arqueros aquí. ¿Vale? Es más, vamos a hacer una cosa. Para que veáis como se puede hacer también esta técnica. ¿Vale? Vamos a poner a nuestros arqueros al frente. ¿Vale? Y cuando venga el enemigo. Cuando venga el enemigo pues les, les moveremos hacia atrás. Les movemos hacia atrás. Es más, daremos a nuestro... Lo que haremos seguramente es, lo más fácil es darle a la infantería y darles a movimiento de avance. Entonces irán avanzando, sobrepasarán la línea de arqueros. Y ya está. Esta también es una forma de, bueno, pues de que tener también ataque de arqueros. ¿Dónde están esta gente? Están donde Cristo perdió el chancletoide. Pensaba que estaban un poco más cerca. Si lo llego a saber, había cambiado la estrategia. Habría movido ahora mis tropas y habría movido la infantería a esta zona abierta. ¿Vale? O incluso cerrada aquí. Y los arqueros en esta zona. Pero visto lo visto, pues es para también os quiero enseñar también este tipo de estrategia. Ya te digo, esto no es alta estrategia militar. Pero bueno, os puede servir de utilizar, pues bueno, pues a mí me viene mejor esta forma. Pues a mí me viene mejor la otra. Pues bueno, siempre hay distintas formas de poder combatir. Y siempre yo creo, es que no van ni a llegar. ¿Vale? Ahora cojo así y digo, de acuerdo, avance. ¿Vale? Pum, pum, pum. Van avanzando en muro de escudos, protegiéndose. Y es que no les ha dado ni tiempo. Los arqueros de batania son canelilla en rama. Muy rica y muy sabrosona. Así que vamos a subir tropas de nivel. Ya tenemos ya unos cuantos. 1.400. Lo que pasa ya habíamos completado la misión, si no me equivoco. De acuerdo, completada. ¿Vale? Nos faltaría entrenar más tropas. Nos han entregado de infantería. Y es que no les ha dado tiempo ni hacer nada de nada de nada. No me he dado cuenta cuánto nos han dado. Nos han dado, no creo que mucho dinero. Creo que no nos han dado gran cosa. El ejército este... ¿Cómo va la cosa? Buah, nos han pillado este castillo, tío. ¿Y estos a dónde van a ir? ¿A dónde vais con vuestro cuerpo moreno? A ver a dónde queréis ir. Reuniéndose cerca de Mag Arba. Mag Arba, vale. Se están reuniendo todos aquí. ¡Oh, más saqueadores! Tengo otras cosas más importantes que hacer. Vale, ahora nos reuniremos con ellos. Los cogemos y vamos a la misma... Vale, hemos pillado ahí. Behind the rocks. Aquí no tenías escaparatoria, amiguito mío. Es lo que hay. Vale, ahora vamos a hacer la siguiente. Pues ponemos aquí. Perfecto. El muro de escudos. ¿De acuerdo? Y a mi arqueros protegido aquí en los árboles. Y ya está. Porque seguramente el enemigo intente avanzar por ahí. Y ya está. Y lo haremos de esa forma. ¿Dónde está? El enemigo está ahí enfrente. De acuerdo. Nuestros arqueros al lateral. Intentarán disparar todo lo que puedan. Desde ese flanco. Sin haber caballería. Este tipo de estrategias son muy fáciles. Son muy easy. Y dan un buen resultado. Porque si os fijáis. Desde el lateral. Están fundiendo. Fundiendo literalmente a todos los saqueadores. Les está dando bien de cañita los arqueros. Y es que es más. No ha dejado ni acercarse a la infantería. Ya estaba huyendo el enemigo. Incluso les están reventando las flechas. A la infantería no le da tiempo. Yo creo que casi ni a atacar. Vale. Vamos a subir tropas. Ah bueno. Sí. Hay alguno de infantería que ha subido. Mira. Eso siempre viene bien. Ahí está. 300. Vamos perdiendo cada vez más dinero. Pero tenemos alguna cosilla que otra. Para vender. Para hacer cosillas. Vale. Este ejército. Vale. Se han reunido aquí. Están con sus cosas. Vamos a estar ahora nosotros a nuestro rollito. Pero si veo la cosa que se puede mover. Pues nos iremos también moviendo a nuestro rollo. Ya está. Nada más. Y los dátiles. He visto que habíamos pillado dátiles. Pero igual se los han jamado ya. Se los han comido directamente. Forja. Todavía no tengo resistencia. Para ello. Prisioneros. Teníamos alguna. Bueno. Pues si no. Mira. 20 de Henares. Ya está. Pues perfecto. Pues nos viene de lujo. Poco a poco. No sé qué van a hacer. Vamos a ver qué estrategia quieren seguir. El ejército. Viajando a Bringras. Vale. Están viajando aquí. Están reuniendo. Yo creo que están reuniendo tropas. Aldeanos. No. No. No voy a ser tan rastrero de matar a aldeanos. Aunque alguna vez lo he hecho. Alguna vez lo he hecho. Y soy un rastrero, tío. ¿Qué más da? Sí. Lo que necesito es entrenar las tropas de ese pueblo. Y si no. Con esta gente no lo voy a conseguir. ¡Ah! ¡Ay! Que te pillamos por poco. Rindete muere. Es lo que hay. La guerra es muy mala. Os ha pillado mientras estáis haciendo comercio con Batania. Eso no ha sido culpa mía. Eso ha sido culpa de vuestra facción. Que ha querido meterse en la guerra. Es lo que hay. Ya está. No. Es lo que hay. Es lo que hay. Y punto pelota. Vale. Nuestros muros de escudos de Ayn. Hermano. Los voy a mandar que avancen directamente. Y que vayan poquillo a poco. Y ya está. Y a ver si conseguimos intentar pillarles algo. Pillar algo de experiencia. Sobre todo las tropas que necesito de la misión. Y ya está. Son unos cuantos. Son 26. Y nosotros te creas que somos tantos. A ver si... Espérate. Espérate. A ver si la vamos a liar. Quedaos aquí. Quedaos aquí. Que tampoco es que tenga yo unas tropas de elite. Así que vamos a intentar aguantar. Nuestra arquería está atrás. Yo creo que tiene buena zona de tiro. Vale. Si aciertan algo. No como yo. Que hago el tiro ahí. André. Cristo perdió el chancletoide. Uy, uy, uy. Casi han dado. Casi han dado ahí la cosa. Es que los aldeanos. Son casi como tropas iniciales. Que podáis reclutar vosotros. Y estamos a la par. Tampoco te creas que tengo tropas muy allá. Ahora sí que podría darles que avancen un poco. Para que no me ataquen con las piedras. Incluso tenemos un muro de escudos. Podemos ir protegiéndonos poco a poco. ¡Oh! Jejejeje. Hesot. Hesot. Un rico, maravilloso. Mirad, si tengo uno de los... De los... Esos que llevan la misma arma que ellos. Llevan una hoz. De... Una arma de labranza. Y es lo que hay. Y yo desato mi furia asesina. Con mi amigo el caballito. Y con mi armita. A dos manos. Que desata totalmente furia. Están huyendo. Pero queremos... Tiene que haber algún capítulo con alguna colleja educativa. La educadora. Alguien ha puesto de nombre para una de las... Tres han muerto, eh. No creas que me ha gustado eso, eh. Han muerto tres. Mira, un caballo de carga. Tenemos otro caballito. Eso está bastante bien. Bastante bien. A ver si han entrenado las tropas. Suficiente. Cero. Cero de cinco. Bien. Vamos bien. Vamos completamente bien. Vamos a intentar... Uh. Más saqueadores. Vamos a intentar reclutar. Aunque sea un poquito más. De tropitas. Mira. Tengo hasta una caballo. Interesante. Eh, no. Tengo el máximo. Cuarenta y nueve. Tenemos el ejército al máximo. Vamos a ver si podemos pillar a estos saqueadores. Y nos puede venir bien. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, qué bien, qué bien, qué bien nos van a venir. Qué bien nos van a venir. Uf, este terreno al lado de un pueblo no me gusta nada. Estas de batalla urbana no me molan tanto. Voy a poner aquí mis arqueros y mi infantería la voy a mandar simplemente en muro de escudos. ¿Vale? Y que avancen directamente y ya está porque si no va a estar la cosa un poco complicada porque no lo veo yo claro. No me gustan estas batallas, lo digo, como de combate urbano. Bueno, porque se disuelven mucho las tropas, se van mucho por los lados. Estos son aldeanos, si no me equivoco. Sí, son los aldeanos. ¿Vale? Se han puesto en milicia, han cogido lo que tenían por ahí por casa. Pues yo tengo una opatrincha, pues yo tengo una guadaña, pues yo tengo una... Y pues bueno, se van al combate de esa forma porque los míos van con el muro de escudos y van guardando poco a poco. Vale, yo creo que sí, y arqueros y todo suyo. Voy a bajarme del caballo. Bueno, qué leches. Me encuentro hoy sabroso. Me encuentro hoy golosón. Vamos a darles cañita a ver si puedo saltar. Yo creo que no podría ya... Yo personalmente dar ese salto con la pedazo de armadura que llevo y todo eso. Yo no tendría la habilidad suficiente para poder saltar, pero bueno. Que lo que hay. Desatando la furia asesina, ¿vale? O sea, este arma es totalmente furia asesina. Me he cargado yo solo, no sé, seis, siete tíos. Vale, mira, yo no he perdido ninguna tropa y yo he subido de nivel. Normal, como para no subir de nivel, ¿sabes? Que acabo de reventar a todos vivos. Vale, no tengo caballos para subir de nivel a uno. ¿En serio? Pues bueno, hacemos una de estos y ya... Pensaba que tenía caballos suficientes. Ahora vamos a mirar. Si tengo caballos. ¿Por qué? Estos no me valen los... Ah, bueno, los caballos estos de carga no me valen. Y esto es igual... Este es demasiado cheto. Igual es demasiado cheto. ¿Dónde está el ejército este endimoniado? Hola, ejército endimoniado, misión... Tenemos una entrenada. Ejército endimoniado, ¿dónde estáis? ¿A qué estáis jugando? Porque... Viajando hacía... ¿Pero qué estáis haciendo con vuestra vida? Si tenemos aquí... Bueno, aquí están saqueando una de las... De los poblados. Que yo no lo entendería. Yo no lo entiendo porque esto puede que vuelva a ser también nuestro. Y es llevarse enemistarse un poco. ¡Uh! Espérate un momento. Espérate. Aquí hay mucho giri gai, ¿no? Hay demasiado giri gai. Si vienes tú de 80, igual podemos hacer algo, ¿eh? Y tú de 70 también. Bien. Nada. Se dan la vuelta, ¿eh? Se dan la vuelta. Se dan la vuelta. Está... Uf. Podríamos plantar... Hacerles frente. Si podríamos disolver a uno de ellos... Sí. ¡Uh! Caravana. ¡Uh! Caravana. Corre muy rápido. ¡Uh! Ese es 60. 49. Es que... Oh, oh, ostras, 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 ostras. Corre, 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 corre. Corre que nos revienta. Corre que nos revientan. Corre que nos revientan. Me meto en el castillo. Vale. Ya está. Uf. No me había fijado que venían esos por ahí, ¿eh? Y nos podían haber dado un poquillo de caña. Vale. No tengo nada de descanso. Mi grupo, ¿qué está pasando? Ah, que quieren venir los malditos saqueadores. Sí, vais a trabajar conmigo. No os lo creéis, vamos. No os lo creéis ni vosotros que vais a venir aquí conmigo. Eh... Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí podíamos darles caña. Vamos para allá. Nada. Eh... Se ha echado para atrás. ¿Pero qué estáis haciendo? No estáis atacando. Yo creo que había sido ahora la opción, ¿eh? Yo es que no me puedo meter. Es que yo... Uf. ¿A serio? ¿En serio? Oh, sí. Esto sí que me interesa. Esto sí que me interesa. Meterme al asedio. Sí, sí. Me uno al ejército, evidentemente. 727. A ver si recuperamos. ¿Paz con quién? Con el Imperio Centrional, ¿vale? Declaración de paz. De acuerdo. Había un ejército, claro. Ahora están liados con esos. 350. 350 más 22, más 41. No lo superamos nosotros. Estos vienen aquí. Esperan. A ver si viene apoyo. Estamos haciendo el ariete. Como esperáis mucho, como esperáis mucho, nos van a reventar, ¿eh? Nos van a reventar, ¿eh? Estamos haciendo la torre de asedio. Ellos también están haciendo catapultas y de todo. Había un grupo bastante gordo. Yo creo que si habrían vuelto, no habrían dado. Esto sería lo suyo. Salirse el ejército y irá por ellos. Vale. Atacamos. Vamos a ver qué tal va el asedio. A ver qué tal va la cosa. Esturgia es dura, ¿eh? Esturgia es dura. Menos cuando yo combato con ellos, que luego son una cacafuti y pierden todo. Bueno, yo puedo... No puedo ir... Bueno, comandante de caballo. ¿Qué más me da? Si ahora me voy a bajar del caballito. Si es simplemente darle ese tema. Vale. Me bajo el caballo. Me pongo el escudo. ¿Vale? ¿Y cuáles son mis tropas? Vale. Van por ahí. Van por aquí. Oh. Eh... Asedio nocturno, ¿eh? Me gusta. Asedio nocturno, pero no veo un Karajator. Y no sé dónde está el enemigo. Vale. Veo por ahí uno que está demasiado desprotegido. Vale. No me han dado... ¿Eh? ¿Por qué se me está yendo ahí todo el tema? Vale. Veamos. Hay otro por ahí. Mmm. Complicado de dar. El que estaba ahí en medio se ha dado cuenta de su error y se ha pirado. Cuando ha visto que hemos hecho Aitor Focus y estábamos todos lanzándole ahí flechas. Eh... Se ha pirado. Vale. Ahí se ha quedado uno. Mira, he dado al de arriba de la torre. Tócate las narices. El disparo más complicado los hago. Los más sencillos nunca los hago. Vale. Uy. Esa casi. Esa casi ha ido. Esa casi ha ido. Y esa no conectamos. No conectamos tampoco. Ahora se me ha movido de sitio. Ahora que iba a darle. Ahora que iba a darle ha dicho. Me voy a mover unos... Unos centímetros hacia la izquierda. A ver si... A ver si... Oh. Muy buena. 28 de daño. Necesito un arco mejor y flechas mejores, eh. Voy a intentar en... Si este sedio sale guay. Sale nice. Ostras, que ha sonado por ahí, tú. Ha sonado por ahí. Ha sonado un catapum bastante interesante. Podemos avanzar. Podemos avanzar. No hay tanto arquero. Vale, vale, vale. Ahí están las catapultations. Vale. Está todo ahí preparado. Yo creo que podemos asediar ya las murallas. No sé a qué están esperando. Arqueros. No hay gran unidad de arqueros. Ahora han salido ahora unos pocos. Pero tampoco es que haya nada del otro mundo. Se podría yo creo que intentar aguantar desde con los arqueros que tenemos. Que son los mejores del juego. E intentar asediar ya lo que es las murallas. Pero bueno. El comandante en jefe parece que no lo ve tan claro. Porque arqueros, bueno. Hay algunos ahí en las troneras. Que le he dado. En la tronera le he dado, pero 12 de daño, tío. Es que hago muy poco daño con este arco y con estas flechas. Igual hay que buscar, además de armaduras, algún arco. Bueno. Ahora miraremos algún arco. Bueno. Llega la torre de asedio. No quieren utilizar escalas. Con la torre de asedio les mola más. Es más. Hombre, a ver. Es más chachi. Es más chula. Es más cuqui. Pero es muy, muy, muy buen objetivo para las catapultas. Lo que pasa es que cuando llega ya a cierto punto. ¡Guau! Rojo que te quiero. Rojo ha caído. Todo lo de... Es que, tío. Es que vais ahí como tolais. Es que es lo malo de intentar construir... Mirad, 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 mirad. Es que los han reventado. Es que el tardar mucho en construir... Mirad, mirad. Otra, otra, eh. Mirad, mirad, mirad. ¡Guau! Se han cargado a 20 tropas, tío. Más de 20 tropas en un segundo. Mirad, ahora otra vez. Se han cargado ahora un poquito menos. Un poquito menos, pero ya les han dado caña. Vamos a intentar subir ya. Vamos para allá. Habrá que tener un poco de cuidado con las... Con las estas. Vale, no sé a dónde van. O sea, empujáis todos la maldita cacharra esta... Y luego os vais para allá. No entiendo. No entiendo. Voy a intentar poner a mí... ¡Ostras! Aquí está la marimorena. Hágalo con... En libertad, vale. Yo en libertad. No te preocupes. Pero estos están muy chetos, ¿eh? Y tienen muy buenos escudos, ¿eh? ¡Uf! Me parece que por eso no querían venir para acá, ¿eh? Y por eso querían ir a la puerta. Pero, ostras. Hacemos... No, 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 no. Echar, 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 echar atrás. Echar atrás, echar atrás. Echar atrás, echar atrás. Echar atrás que os van a reventar, ¿eh? Echar atrás que os van a reventar, ¿eh? No era buena idea meterse por ahí, ¿eh? No era nada buena idea. Y estos, ¿qué están haciendo? Ah, que están intentando subir por las escalas por ahí. Uf, va a ser complicado, ¿eh? Es que Sturgias son muy chetos, ¿eh? Sturgias son muy chetos. Y aquí hay mucha gente. Digo, guay, intento romper la... La... La puerta. Pero es que hay mucha gente aquí, ¿eh? Pensaba que iba a haber menos en el castillo, ¿eh? Eso va a ser complicado, ¿eh? Eso va a ser complicado, ¿eh, amigos míos? Bueno, he puesto mis arqueros ahí. Para que les den un poco de... De... De soporte. De soporte de tiro. Uy, le he hecho... Uy, le he hecho a... A un compañero le he hecho daño. Escaramuz en libertad. Vale, la comandante que tenemos es un poco... Un poco mala, ¿eh? Un poco mala. Las órdenes son un poco... No sé, ¿eh? No lo entiendo. No sé qué órdenes estará dando a los demás. Pero a mí son un poco mierdosas, ¿eh? Así no... Así no se ganan guerras, ¿eh? Vale. A ver si intentamos empujar. Es que tienen un escudo muy bueno, tío. Es que Sturgia la infantería. Lo mismo que nosotros la arquería es buenísima. Mira, mira. Parece un puerco spin ese escudo. Ahora ha perdido en el escudo y ya lo van a reventar. Lo que pasa es que nosotros tenemos muy buena arquería y ellos muy buena infantería. Tengo que mirar las catapultas. Vale. No llegan al rango de mis arqueros. Vale. Vamos a intentar que a ver si limpian un poco los arqueros. Les rompe los escudos. ¡Ostras! Y voló. Y voló. Y voló. Se quedó hasta el juego catacroker. Ha sido tan impresionante el salto. Ha sido un salto impresionante ese. A la luna. Ese ha sido el primer bataño que llegó a la luna. O Sturguiano. Escaramuze con libertad. Voy a dejar a mis arqueros ahí. Que veo que les están reventando los escudos. Algunos les están dando la chepa también. Y así les vamos limpiando poco a poco. Vale. Parece que ya estamos tomando un poco las murallas. Eso es bueno. Contra Sturguia. Intentar pillarles ya. Voy a dejar todavía a mi arquería preparada. Vámonos nosotros adelante. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Vamos. Dale ahí. Uy. Se queda en juego hasta endimoniado. Se queda endimoniado de la potencia. De la potencia del combate. Ahora mismo. Es que no sé cuántos estaremos en combate. Pero somos una bien de tropas. 47 tiene ya el enemigo. Ya están ya claudicados. Vamos a intentar. No sé. Desatar algo de furia asesina. Intentar reventar alguno. A este por la espalda. Vale. Vamos ahí. Y yo creo que está la cosa ya. Vamos a poner a nuestra arquería aquí. En esta posición. Está huyendo ya el enemigo. Totalmente. Esto ya está ya totalmente vencido. El enemigo tiene 21 defensores. 20. En el momento que he soltado el tap ya había muerto uno. Pero bueno. Ya está la cosa. Vamos a ver si mis arqueros pueden venir para ahí. Y los ponemos ahí poco a poco. Tranquilamente. Yo lo que no entiendo es que este enemigo está huyendo. ¿Vale? Nos den la victoria. No sé por qué están alargando más la agonía. Estamos perdiendo. Podemos perder alguna tropa entre medias. De todo esto. Porque vamos. Van aquí a un sitio que no tienen salida. No tienen salida. Tienen la puerta. Pega algún tironcillo ahí de FPS. Bueno. No pasa nada. Un tironcillo normal. Vale. ¿Y ahora qué? Ya hemos terminado ¿no? Tiramos esta puerta. Toma por saco ¿no? ¿O no? No se puede. ¿Y por qué no? ¿Y qué pasa? ¿No pasa? ¿Retirada? Hay dos defensores. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos dos defensores? Que los revinto. Estos se habrán quedado... Ah, vale. Estarán por ahí. Si veo que están por ahí es que se habrán quedado bugueados algunos. Lo malo de este juego es cuando se queda buguear algún... Algún... Algún esto. Voy a decirles que carguen a mi arquería. Lo malo es cuando se queda bugueado algún... Algún esto. Algún soldado. ¿Se habrá quedado bugueado algún soldado ahí? Seguramente. Sí. Ahí están. Voy a ver si yo puedo darles. Porque la máquina no va a ser inteligente. ¡Buah! ¿Pero cómo se ha metido ese ahí? ¡Por Dios! ¿Cómo se ha metido ese ahí? ¿Se ha metido ahí en mitad de... No sé. ¿Cómo se ha metido? Ahora no lo veo. Y encima nos quedará... Nos queda uno. Nos queda uno que está bugueado ahí. No sé cómo se ha metido. No sé cómo se ha metido y ahora la máquina tampoco va a poder... Va a poder matarlos. Y no tenemos... No tenemos flechas. No tenemos nada. ¿Dónde está? El enemigo. ¿Dónde está? ¿Dónde está, por favor? Está metido ahí. ¿Está metido ahí? No sé si lo veo. No lo veo. Están jugando al escondite con nosotros. Vale, sí. ¿Y ahora qué? Porque esté uno bugueado... Es que yo no voy a dar retirada. Es que porque esté uno bugueado... No voy a dar retirada. Si es que tenemos ganada la victoria. O sea, tenemos la victoria. Vamos a intentar a ver... Está metido por ahí. Está metido por ahí. Está metido... ¿No hay ningún acceso por aquí? El soldado bugueado. Es la aventura que todos esperábamos. No, la verdad que no. Pero me cago en todo, tío. ¿Ahora qué? Es que no voy a dar retirada. No voy a dar retirada. Es que voy a tener que dar retirada. ¿De verdad quieres retirar tu grupo? Sí, pero es que... ¿Atacar otra vez? Claro. Es que... Es que... Es que no entiendo. No, que no podemos estar ahí. Está bugueado un soldado. Y estar esperando ahí más. Es que no podemos. Vale, esto es arquero a caballo, ¿no? Ah, bueno, otra de arqueros. Vale. No os preocupéis, que me bajo del caballo. Qué pesados, por Dios. ¿Dónde están? Va, si tengo solo 23 al mando, ¿no? Si hay 7 enemigos, si no me equivoco. 10. 2 del grupo tal, 1 de la milicia y 7 de la guarnición. ¡Ostras! Pero con esos te hacen ahí la vuelta y te revientan, ¿eh? Con cuidado con las catapultas. ¿Dónde están mis soldados? Están ahí, vale. Bien parapetados, me gusta. Están 10 tíos o los... 10 tíos ahí en las catapultas. Yo voy a lanzar por ahí algo de jarabe de acero. Volador, a ver si... No sé. ¡Ostras! ¡Ponte medio! Que sí, hombre. Que estoy yo aquí disparando. Ahí hay una, ¿no? Una ballesta, sí. Ahí hay alguien. Alguien, efectivamente. Ahí hay una ballesta. Una ballesta... Bueno, una catapulta. ¿Qué ballesta? Catapulta. Ya no sé ni hablar ni hacer nada en esta vida. Eh... ¿A qué leches estamos esperando? ¿Al ariete? ¿Vale? Estamos esperando al ariete y veo que la torre de asedio no está. O no está o... O ya se ha destruido del anterior asedio y no la tenemos. Porque es que son... Son muy fáciles. Las torres de asedio son un caramelito. Mirad ahora cómo están disparando. Mira. Bueno, ahora han muerto po... Bueno, sí. En la segunda ondanada han caído unos cuantos. Y desde aquí... Ahí veo uno, tío. Voy a intentar a ver si le consigo dar. Por lo menos para así retrasar el disparo. Va a ser complicado darles. Están de tal forma... Entre que... Tengo una puntería que se va a la flecha donde ellas quieren. Están bien escondidos. Pero lo suyo es... Intentar retrasar el disparo. ¡Uy! Ahora han girado. Han girado. Han girado completamente. Pero hasta que no venga el ariete nada. Hasta que no venga el ariete nada. Y si yo me pongo, tío... Nos dejamos de tonterías. Y me pongo yo solo a reventar aquí la... La puerta. Me pongo yo solo aquí a reventar la puerta. Y a tomar por saco. Mira aquí con el jarabe de acero... Bandolero. 27 daño. Buah. No hacemos nada. Mirad lo que baja de daño. Pero bueno, de mientras... Buah. Si es que les están dando caña... Azcazco porrillo. Si es que no hago nada de daño. Para eso están las... Los arietes. Porque por esto mirad... 28 daños. No le ha bajado una... Estamos haciendo cosquillas. A la pared. A la pared. A la puerta. Para ver si conseguimos... Eh... ¿Era torre... No? ¿Ariete? Me ha parecido ver un ariete. No, era una torre de asedio. Pensaba que era un ariete. Venga, va. Que son 10 tíos. Son 10 tíos. Son 10 tíos. No hay más. Ir a por ellos y ya está. Y ya está. La infantería está asaltando los castillos. Los castillos. Estoy bueno. Los muros. Por bien. Son 7 tíos que están en las catapultas. Ir a por ellos y ya está. Estamos perdiendo muchísimas tropas, tío. Para 7 tíos. Pero muchísimas tropas. Este asedio... El segundo combate ha sido una cacafuti, eh. A ver. ¿Dónde están los otros de la catapulta, tío? Ir a por ellos. Es que estamos perdiendo muchísimas tropas. Para 4 gilis que tenemos aquí. Míralos. Míralos. 4 gilis. Mira cómo va. Mira. Le importa 3 narices que esté yo aquí. Que estaba yendo a cargar las piedras. ¿Sabes? O sea. Le ha importado 3 narices que estuviera yo aquí. Ellos... Mira, mira. Y siguen atacando. Si es que le sale rentable. Ya está. Ha tenido que vener el Lordimony a cargarse a los de la... Está tú. Victoria. Joder, macho. Joder, macho. Si no estoy yo, no hacéis nada, eh. Ya va. Ahora eres mi prisionero. Vamos a intentar... Uh. Tropitas para el Tito Rod, pero... Ah, bueno. Sí, que habré perdido bastantes. Y prisioneros bastantes. Me gusta. Me gusta. Vale. Uh. Y tenemos también caballitos. Tenemos un poquito de todo. Me gusta. Vamos a... Para no venderlos... ¿Hay alguna armadura... Arpones flechas? Las mismas que tengo. Una cacafuti. Escudos lo mismo. Lo tengo yo mejores. ¿Algún tipo de armadura, por favor? ¿Alguna armadura que esté un poco mejor? Oh, sí. Tenemos unos guantes un poquito mejores. Vale. Vamos a ver si encontramos algún tipo de armadura un poco mejor, eh. Pero veo que... Nanay de la China, eh. Que no vamos a encontrar nada por el estilo mejor. Ni botas, ni gorros. Las botas me gustaría alguna cosa un poco más elegante. Pero veo que no. Tenemos unos guantes. Hemos sacado unos guantes un poco mejores. Y, bueno. Rapiña de todo tipo. De acuerdo. Continuamos. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Ha sido un poquillo más largo de lo normal. Espero que os guste. Y sigáis dándole caña a la serie. Como es de costumbre. Así que nada, demonios. Quedan ser buenos. Hasta pronto.